Si yo quieres ser esa mujer De madre, de dos y dos que juntos caminan Hacia la alta, directo hacia la muerte Y aún de una, ni hablar, todos nos destruimos Y aún de una, ¿qué tal? Si tú ya no existimos No, no quiero ser esa mujer Ella atacó una virtud No eres la que te prometió Será un infupperero en mi piel No, no quiero más Seremos dos esclamos Yo te olvidaré No olvidaré ¿Y dónde quedó ese botón que lleva la felicidad? Luna de miel, rosa pastel Diches y tonterías Ni al final, ni hablar Los dos nos destruimos Ni al final, ¿qué tal? Y aún de una, ni hablar No, no quiero ser esa mujer Ella atacó una virtud Ella atacó una virtud No, no eres la que te prometió De mi superhéroe en mi piel Toma tu amor No queda más Somos dos, seis planes Y aún de una, ni hablar Ya, ya, ya. Voy a lo. Ya, ya, ya.